Bienvenidos a otro segmento de En Terapia. Esta semana vamos a tratar el divorcio, este tema tan común hoy en día, incluso más común que las familias constituidas. Hoy muchas familias atraviesan por esta situación. Vamos a hablar con una profesional que nos va a dar algunas sugerencias de cómo abordar esta situación del divorcio y cómo tratarlo para que sea más llevadero. Un poco desde el punto de vista de la psicología y más específicamente desde el psicoanálisis, lo que te puedo contar es que nosotros pensamos en el divorcio como un proceso. Me parece que eso es algo fundamental de entender, quiere decir que lleva tiempos, que lleva etapas, que lleva un trabajo psíquico justamente transitar por el proceso de divorcio, que obviamente inicia con la idea, con el deseo de la separación y que lo que uno encuentra en la realidad es que la mayoría de las veces los tiempos en que se produce ese proceso varían en los miembros de la pareja. Quiere decir que siempre hay uno que primero está pensando o deseando y quizá no se anima a decir, aunque las cosas estén mal, la mayoría de las veces hay uno que es el que toma, el que da el primer puntapié o el que tiene la primera palabra en esto. Se produce, por ahí si nos preguntamos por qué se produce el divorcio, bueno, la mayoría de las veces se produce porque el cónyuge no pudo de alguna manera encarnar los ideales que nosotros habíamos proyectado en él. Para esto tenemos que un poquito volver hacia atrás de cómo inicia una pareja. La mayoría de las parejas inician con un proceso o con un estado de enamoramiento. El estado de enamoramiento es aquel en el que nosotros proyectamos nuestros propios ideales en la otra persona y esperamos que esa persona pueda encarnarlos y los pueda cumplir. El momento donde se produce la desidealización es un momento muy riesgoso, crítico, digamos, en la pareja porque puede pasar que en ese proceso de desidealización caiga toda la pareja. Entonces ahí hay que estar muy atentos para poder conocer al otro como realmente es. Porque una pareja se arma sobre pactos, sobre alianzas inconscientes, en partes son conscientes, pero en partes también son inconscientes, donde hay tantos aspectos positivos como negativos. Positivos en el sentido de que el otro en ese estado de enamoramiento también me va a brindar a mí una corriente amorosa, también me va a idealizar, también me va a admirar, también me va a mimar. Pero por otro lado tenemos también la parte negativa, entre comillas, que son todas las renuncias. Para poder estar en una pareja todos tenemos que realizar algún tipo de renuncia. Y todo eso se encuentra en ese pacto que se genera en esa pareja en particular. Por supuesto que esto va a depender de cada pareja en particular, de cómo se ha constituido, de cuáles fueron esos ideales y esas expectativas que no se pudieron cumplir. Quizás si las expectativas eran muy altas, uno puede trabajar con la aceptación de la realidad del otro y con la aceptación de las diferencias. Pero también nuestra época no favorece ese tipo de aceptación. Por eso lo que vemos en el consultorio es que la mayoría de las parejas, que por ahí ni siquiera llegan a hacer matrimonios, la realidad se disuelven en ese momento en que se produce la caída de ese ideal del enamoramiento. Entonces sí, por supuesto que esto se puede trabajar porque, como digo, nuestra época es una época que favorece el hedonismo, o sea, la búsqueda del placer constante. Y hay que poner mucha atención en los momentos de crisis de las parejas, que los más normales, por decirlo, las crisis vitales, tienen que ver con el nacimiento de los hijos, con la partida de los hijos, con las mudanzas, con los cambios que se producen, con las crisis incluso económicas que se pueden producir en la vida de una pareja. Pero por supuesto que no siempre la solución va a ser el divorcio. Esto va a depender también, aunque suene obvio decirlo, del amor que se tenga en esa pareja y de las posibilidades que haya de poder soportar justamente los momentos de malestar, de displacer, estos aspectos negativos que yo nombré anteriormente, que tienen que ver con las renuncias que hacemos para poder estar en pareja. Ahora, si la salida, si se quiere, de este conflicto, de esta crisis, es el divorcio, también hay que pensarlo como algo a lo que se puede llegar sin pensarlo como un trauma. Muchas veces suponemos que el divorcio necesariamente va a significar un trauma para las personas que lo viven, o que va a significar un trauma para los hijos. Bueno, como te decía, no necesariamente por ahí para sacar un poco estos fantasmas, hay que pensar que el divorcio va a significar un trauma para quienes lo viven y va a significar un trauma para los hijos. Porque si no es una mochila muy pesada, que hace que muchas veces las parejas se mantengan en pos de los hijos. Y en realidad esto termina siendo una carga enorme para los hijos, que los termina patologizando más. Y muchas veces son los niños o los adolescentes los que hacen de portavoz o de chivo expiatorio, decimos nosotros en psicología. Son ellos los que empiezan a tener algún tipo de síntoma, de malestar, de manifestación, que nos hace ver que algo en su grupo familiar no está funcionando. Entonces ellos muchas veces son los que demuestran que hay una necesidad de un cambio profundo en esa familia. Entonces, quizá que no se produzca ese momento de ruptura y de quiebre y de cambio en la familia, sostenemos otro tipo de traumas que se denominan traumas acumulativos. Donde nosotros exponemos o los adultos exponen constantemente a los niños o a los adolescentes a situaciones de violencia, de maltrato. Y no tampoco pensar la violencia como siempre una violencia física, sino también la indiferencia, el desamor. Todo esto que los niños van observando el día a día puede significar también, puede tener efectos patologizantes porque funciona como un trauma acumulativo. Quiere decir que no es un hecho único, disruptivo, sino que viene acumulándose, se va dando como en cuenta gotas y termina teniendo muchas veces un efecto bastante importante al igual que un hecho disruptivo. Lo que por ahí nosotros recomendamos y principalmente lo pensaba yo que trabajo con niños y adolescentes, es siempre poner palabras. O sea, cuando estamos por tomar la decisión como pareja, cuando la decisión está tomada, siempre hay que hablar esto con los chicos. Hablarlo en los términos que los niños lo puedan entender. Sin mentiras, sin demasiados disfraces, pero siempre poner palabras a esto. Que no quede en actos que los niños no puedan simbolizar. Quiere decir que no puedan poner algún tipo de palabra o de representación porque frente a ese agujero simbólico ellos van a poner algún tipo de representación. Y cuando los niños hacen esto, muchas veces se culpabilizan. Se ubican también ellos como parte del problema. Y piensan este tipo de cosas que a los adultos nos pueden parecer muy raras, pero es porque no hice la tarea, es porque no me voy a dormir temprano, es porque no le hago caso a papá, escuché que se peleaban por mi mala conducta. Entonces es muy importante decirle a los chicos con palabras claras que estas son cosas de grandes, que tienen que ver con mamá y papá, que es una decisión que han tomado entre adultos y que no tiene que ver con la conducta de ellos. Eso es fundamental. Principalmente yo creo que los adultos tienen que ponerse en el lugar de los niños. Creo que con un poco de empatía y de conexión con sus hijos podrían evitar muchos errores. En este sentido, esto quiere decir no utilizarlos a ellos como mensajeros, pregúntale a tu padre, pregúntale a tu madre. Digo, parecen cosas obvias, pero es importante decirlas. Obviamente no hablar mal del otro, a los niños, y sobre todo poder poner reglas claras. Esto es fundamental. Sea régimen de visita, cuota alimentaria, poner reglas claras y que estas reglas se respeten y se fijen. Porque si no el mensaje que le están dando a esos niños es muy grave. Si los mismos adultos son los que están rompiendo este tipo de reglas. El proceso de separación implica un proceso de duelo. Y vuelvo a repetir esto, que si hablamos de proceso, hablamos de etapas. Y lo voy a citar a Freud, que aunque suene como viejo y a destiempo, uno lo puede seguir aplicando a las situaciones de la actualidad. Y él decía que el duelo tiene que ver con el desacimiento pieza por pieza. ¿Qué quiere decir? Desatarnos de todos los lugares que ocupaba ese objeto. Nosotros decimos objeto en relación a una persona, a un ideal. Entonces, quiere decir que yo voy a tener que duelar a mi pareja en todos los lugares que ocupaba. O sea, qué fuerte esto, ¿no? O sea, duelarlo como padre, porque todos ubicamos a nuestra pareja en un lugar paterno, de protección en un lugar materno, de nutrición. También depositamos lugares narcisísticos, o sea, que tienen que ver con nuestros propios aspectos, lo que nosotros quisiéramos ser, lo que nosotros no llegamos a ser. Todo eso lo proyectamos en el otro. Y el otro ocupa todos esos lugares, paterno, materno, de rival, de doble, de ideal. Y todos esos lugares son los que nosotros tenemos que ir vuelando. O sea, que es obvio que esto va a llevar tiempo, bastante tiempo, angustia, dolor, pensamiento. Y vuelvo a insistir, nuestra época no favorece eso. Y nos ofrece lo que Freud llamaba los quitapenas. O sea, diferentes medios para obturar esa angustia. Llámese psicofármacos, llámese alcohol, salida excesiva, trabajo excesivo. Aunque parezca que no, muchas veces las personas evitan los duelos trabajando de más. O incluso una nueva pareja. Una nueva pareja automáticamente puede ser como ese manotazo ahogado para no tramitar justamente ese proceso de duelos. No, es lo sugerido. Por supuesto que no. Alguien que se divorcia y ponele, pasa uno, dos, tres años. ¿A cuánto puedo decir yo, bueno, esto es normal o esto ya no es normal, necesito ayuda? Sí. Un poco tomando las estadísticas de gente que tiene muchos casos de pareja, plantean que es uno a dos años, pero yo lo que quiero aclarar es que muchas veces ese proceso de duelo no se produce automáticamente cuando se produce la separación o el divorcio. ¿Sí? Puede ocurrir que, como les digo, en el momento la persona quizá la venía pasando tan mal que lo siente como una liberación y tiempo después recién puede hacer su proceso de duelo. Entonces es muy difícil cuantificar la subjetividad. Porque hay que tener en cuenta esto, que muchas veces se va a producir a posteriori, o sea, un tiempo después de la separación o del divorcio, recién va a poder iniciar esa persona su proceso de duelo. Pero lo que sí es importante aclarar, que intentemos desde lo voluntario no evitar esos pasos de angustia. Pero hay cuestiones que no son voluntarias, hay cuestiones que se van a dar de acuerdo a las capacidades psíquicas, a los recursos psíquicos de las personas. Ahora, cuando la persona se siente superada, yo diría que es cuando tiene que consultar. Para nosotros un síntoma es aquello que le produce desplacer al sujeto. Entonces si la persona al mes siente que no puede más con ese dolor, con ese desamor, debería consultar. Y si la persona a los 3 años se siente que se sigue preguntando y le sigue llamando la atención esto, lo sigue sufriendo, bueno, por supuesto que también debería consultar. Y en relación a los hijos, yo lo que recomiendo es que los padres lo hablen con los hijos. Y si ven que este niño no está pudiendo, de alguna manera, empezar a incorporar esa nueva vida que va a tener con estos padres por separado, recién hacer la consulta. Porque ocurre también que en este sistema capitalista que tenemos, los psicólogos también entramos como un objeto más de consumo. Entonces los padres a veces tercerizan la información que ellos deberían dar a sus hijos. Entonces, bueno, como yo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer, entonces lo mando con el psicólogo para que el psicólogo le diga, le explique por qué. Yo diría que nosotros tenemos que estar en un segundo lugar siempre. Que primero lo intenten los padres, que primero lo hablen los padres, que son los referentes principales del niño, son su sostén. Y si ven que ese niño tiene algún tipo de sintomatología, de malestar importante, bueno, ahí sí recurran a nosotros. Pero no de entrada, porque me parece que no tenemos que venir a suplir nosotros funciones paternas.